pero ya ustedes se lo comentan a sus demás compañeros ahora sí que estoy grabando les recuerdo que en el en el aula está como les había comentado en el aula ustedes pueden encontrar el trabajo el segundo trabajo ya ahora asociando a la clase del día de hoy la clase del día de hoy corresponde a la actividad de ver los diferentes ensayos que se desarrollan a los equipos disculpe a la grasa que usted va a encontrar en el mercado el mercado le va a ofrecer una serie de de grasas diferentes entonces uno tiene que verificar ahí qué es lo que yo necesito si necesito que mi grasa tenga una buena bombeabilidad porque mi equipo estático mi equipo móvil ya trabaja en un sector de muy baja temperatura o necesito que mi equipo que mi equipo tenga una buena resistencia a la lluvia porque va a estar a la intemperie protegiendo una pieza de metal a la intemperie entonces muchas veces o a estar sometido a grandes esfuerzos ya cada uno de ellos ya es necesario que nosotros lo tengamos claro y al tenerlo claro finalmente nosotros vamos a poder dar una buena respuesta de selección vale destacar que usted podría usted podría usted puede desarrollar un 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 análisis ya de de cada de cada criterio que usted va a seleccionar para elegir la grasa y le puede ir dando ponderaciones y dentro de esas ponderaciones también va a estar el el costo porque finalmente usted va a tener que seleccionar una grasa por diferentes criterios y uno de los criterios que va también a a tener una gran preponderancia son los costos y entonces la semana pasada vimos un ensayo los primeros que ya lo vamos a hacer rápidamente pero porque quiero repetirlo porque este ensayo de consistencia se utiliza también para dejar en claro cuando desarrollo otro 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 ensayo yo lo traigo y verifico cómo está la consistencia después de un ensayo realizado entonces este ensayo ya que es el que va a dar la clasificación del grado en el eje ojo que muchas grasas vienen con algún código por ejemplo el código 322 el código espérame que quiere tengo que hacer un código 322 usted tomaría el primero y diría que lo va a multiplicar por 10 y ese es el grado ISO del aceite y ese 2 va a corresponder va a corresponder al grado NGLI a la consistencia esta es la consistencia y esta es la viscosidad del aceite también vamos a ver ensayos el día de hoy en donde yo trato de separar el aceite de la grasa o sea quiero dejar en un lado el espesante y por el otro lado el aceite esos ensayos se desarrollan también para ver cómo es el comportamiento de tu grasa cuando usted lo quiere almacenar entonces como le había comentado un trabajo asociado a esto es el ensayo para medir la consistencia que medimos la la profundidad que va a tener la penetración de su de su grasa entonces si me permite poca penetración vamos a llamar que va a ser un grado 6 si alguien dijera profe ya está de prueba cómo cómo van a ser las preguntas yo por ejemplo le podría decir mira usted tiene una grasa ya con tal grado de penetración y otra grasa con tal grado de penetración cuál de estas grasas usted cree que le correspondería a un grado 6 o al revés a un grado 0 no no se lo tiene que aprender de memoria eso es impensado ya pero sí que tenga la conciencia de que si me ponen dos grasas y uno tiene más penetración que la otra si tiene la capacidad de permitir mayor penetración significa que estoy más cercano acá si esa grasa no me permite estoy más cercano al 6 y tiene que ver con la consistencia con la cantidad de pesante por ahí va a ir una pregunta esta también lo habíamos visto la vez pasada la clase anterior que era la estabilidad al rodado en donde poníamos una placa un cilindro con un cilindro macizo al interior este cilindro macizo tenía un peso de 5 gramos todo este cilindro hueco que al interior contenía grasa esa grasa la medíamos la pesábamos anteriormente la hacíamos girar la giramos a 165 revoluciones por minuto por 2 horas esta rotación posteriormente nosotros sacábamos la tapa aquí tenía una tapa sacábamos esa tapa y mirábamos y veíamos que la consistencia de una grasa con respecto a la otra cambia considerablemente a simple vista y a simple vista ya puedo ver que esta grasa se soltó completamente el aceite del espesante como que el espesante llegó hasta desaparecer en cambio acá sigue estando la grasa con su consistencia aquí ya dejó de tener esa consistencia por ende si llevo esta grasa y le hago el ensayo de penetración con este conito la grasa le va a permitir penetrarlo fácilmente entonces lo que nosotros podemos reportar va va a ser el porcentaje de este cambio de penetración por ejemplo anteriormente me permitía una penetración de 6 milímetros 6,8 milímetros pero ahora la grasa que es esta esta es la grasa esta es la grasa B la grasa debido a este a este trabajo que desarrollamos este ensayo ahora es 10,8 milímetros entonces yo puedo sacar el porcentaje de este cambio de penetración y ese porcentaje nosotros lo dejamos declarado en cambio la grasa B yo tenía al inicio 6,2 milímetros esta es la grasa A inicial y esta es la grasa B inicial esta es la final este es el B final y en el B ahora medimos y tiene una capacidad de de penetración de 7,9 y ese ese porcentaje lo dejamos declarado como ensayo de estas dos grasas obviamente el que sea menor el que más me sirve ese ese deseo porque yo no deseo que mi grasa pierda esta estabilidad uno ensayo que se hacen recurrentemente y así mismo y así mismo su su proveedor de grasa le va a le va a indicar en su catálogo de grasa le va a mostrar algunos de estos ensayos por ejemplo el día de hoy vamos a ver el ensayo de lavado por agua en spray y por lavado de agua la la diferencia entre uno y otro es que en lavado por agua en spray atomizamos el agua y se genera como una lluvia sobre una plaquita de metal esa plaquita de metal nosotros cubrimos con grasa luego la empezamos a generar esta lluvia por uno por una por un tiempo determinado y después medimos la cantidad de grasa que quedó obviamente peso la grasa inicial peso la grasa final y ahí hago el comparativo de cuánta grasa quedó en mi placa y cuánto fue lo que ocurrió ¿no? Otra otro ensayo también asociado al agua es un chorrito de agua ¿no? Entonces también mido la grasa con que yo voy a dar el inicio de mi ensayo y la grasa con que quedó este rodamiento ¿no? Y este y en este caso es un chorro directamente a un punto del rodamiento y como el rodamiento va a girar ¿no? eh esa ese chorrito va a estar lavando de alguna manera a cada uno de las bolitas del rodamiento ¿no? también hay un ensayo que se hace al igual que el anterior que le mostré pero aquí se incorpora agua ¿no? no es solamente grasa ¿no? se incorpora agua a esta a este ensayo de estabilidad rodada ¿no? como le había indicado anteriormente este ensayo de agua por spray ¿no? tenemos que tener un sistema ¿no? en donde aquí se ve este rociador ¿no? que va a ser el el ahora sí va a ser el el rociador donde va a salir el agua atomizada ¿no? nosotros vamos a dejar esta plaquita ¿no? esta plaquita con una cierta campa de lubricante está estipulado cuánto es la la capacidad y la cantidad de esta capa ¿no? de de lubricante el el propósito de este ensayo de lavado por agua es evaluar las propiedades que va a tener la grasa de adherirse al metal en presencia de un flujo de agua pero en spray ¿no? como una lluvia ese spray igual viene con una temperatura determinada ¿no? esa temperatura que tiene que tener este elemento esa agua es de 38 grados celsius ¿no? entonces esas son las condiciones que tiene que tener su ensayo ¿ya? como indica acá vamos a leer acá primero para ver las condiciones que tiene que tener el equipo se lanza sobre esta placa que les comenté anteriormente un flujo de agua en spray a 38 grados celsius y 40 psi ahí está el manómetro para verificar de que estoy en 40 psi ¿no? y esta y esta y este ensayo es solamente por 5 minutos por 5 minutos está resistiendo esa lluvia ¿no? y la placa que les comentaba esa placa es una placa de acero inoxidable y se cubre con una lámina de grasa ¿ya? y esa lámina de grasa tiene que tener un espesor de un treinta y doavo de pulgada ¿ya? un treinta y doavo de pulgada más o menos 0.7 milímetros ¿ya? no alcanza a ser ni un milímetro el espesor de grasa si lo lleva a una unidad internacional ¿ya? ahí está en una unidad eh inglesa después de esos cinco minutos ¿ya? yo no puedo llegar y sacar la grasa y pesarla primero tengo que secarla entonces va a ir a un proceso de secado para que las gotitas de agua que quedaron acá ¿ya? la elimine y posteriormente ¿ya? voy a pesarla como yo ya tenía el peso inicial de la cantidad de grasa que había usado ¿ya? voy a después a pesar ¿ya? lo que lo que quedó y esa variación ¿ya? en forma porcentual va a ser mi resultado ¿no? por ejemplo yo tengo mi grasa A y mi grasa B ¿no? mi grasa A le dice que reportó un 2,8% ¿no? en este ensayo y eso significa que tuvo una pérdida de su peso de un 2,8% y el B tiene 4,4% ¿no? eso significa que eso significa que la grasa B reportó mayor pérdida de grasa después de este ensayo ambos ambos estuvieron bajo las mismas condiciones o sea estuvieron 5 minutos estaban bañándose en una lluvia de de esta a 35 grados celsius de 40 psi ¿no? también a ambos se les generó esta lámina de grasa de un treinta y dovo de pulgada ¿no? si nuestro nuestro criterio de selección la ponderación máxima tiene que ver con la resistencia que tiene que tener mi grasa para trabajar en el interperie en donde va a haber donde va a haber lluvia ¿no? ¿usted cuál elegiría? ¿cuál elegiría el que tuvo menor ¿no? menor pérdida ¿no? y preguntas como esa muchachos van a ser en un certamen ¿no? les voy a dejar con algún caso ¿no? no van a no va a decir explíqueme ¿a cuál es la temperatura que tiene que tener el ensayo? no eso no sino que los voy a dejar en un caso en una situación donde usted va a tener que leer analizar y tomar la determinación de qué grasa utilizaría el lavado por agua al igual que el ensayo anterior ¿no? también es un ensayo que busca analizar la resistencia al agua a diferencia del anterior ¿no? este este ensayo ¿no? este ensayo determina la capacidad de grasa determina la capacidad que tiene una grasa para poder resistir ¿ya? ser removido ¿no? de un rodamiento ¿no? ¿cómo soporta esta esta grasa de mantenerse dentro de un rodamiento ¿no? eh entonces acá generamos lo que usted aquí está este inyector ¿no? ahí se aprecia el chorrito de agua ¿no? ese chorro de agua ¿ya? eh es lanzado acá acá lo indicamos ¿no? es lanzado con una corriente de cinco mililitros por segundo ¿ya? cinco mililitros por segundo la temperatura es mucho mayor que la anterior el anterior era treinta y ocho grados celsius en este son setenta y nueve grados celsius y esto se hace durante una hora el rodamiento muchachos el rodamiento está aquí al interior ¿no? al interior de esto está el rodamiento ¿no? y gira y gira y gira y este rodamiento no es cualquier rodamiento tiene que ser un rodamiento doscientos cuatro K ¿no? ¿no? ¿qué significa eso? miren los rodamientos tal como cualquier otro componente filtro etcétera tiene diferentes códigos la grasa los aceites tienen código y el código del rodamiento ¿ya? nos entrega información vital sobre capacidades de carga cuando uno selecciona un rodamiento uno lo tiene que seleccionar solamente por la velocidad a que va a estar sometido ¿ya? uno lo selecciona también teniendo el conocimiento cuáles van a ser las cargas que tiene que soportar ¿ya? y ustedes en la minería van a utilizar muchos muchos rodamientos ¿ya? eh sería impensado que aquí le explicara todos los rodamientos porque son son muchos los catálogos son bastante grandes ¿ya? pero tiene que ver si es que va a ser un rodamiento de bola si va a ser un rodamiento de rodillo ¿ya? de de aguja si van a estar autolubricados si van a ser sellados ¿ya? entonces lo importante que a usted cuando se se vea la necesidad de hablar con algún eh mantenedor o o vea en algún plano ¿ya? eh que tiene la necesidad de 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 un rodamiento ¿ya? usted tenga claro que ese doscientos cuatro K no es porque lo subieron al SAP o al o a su RP con ese código al azar ¿ya? tiene que ver un tema más asociado a información técnica que que es requerida por el rodamiento ¿ya? entonces este rodamiento es un rodamiento de bolas ¿ya? y se ubica ahí como les comenté al interior y por ejemplo el chorrito de agua le va a llegar siempre en este punto que estoy marcando ahí ¿no? como esto gira cada bola va a recibir ese chorrito ¿ya? debido a que está girando a seiscientos RPM va a recibir ese chorro obviamente yo cuando lo instalé antes de eso pesé el rodamiento ¿ya? lo pesé con grasa y todo lo pesé todo el rodamiento posteriormente una vez terminado después de esta hora de ensayo ¿ya? después de esta hora de ensayo nosotros lo pesamos nuevamente y al igual que el ensayo anterior buscamos el porcentaje de grasa que se removió ¿ya? aquí sería impensado sacar la grasa y pesar la grasa porque la grasa se va a meter en cada recoveco entonces peso todo ¿ya? peso todo y nuevamente va a tener usted una grasa A una grasa B una grasa C ¿ya? si su si su criterio de selección ¿ya? si su criterio de selección va a ser la resistencia al agua obviamente ¿ya? que usted tendría que seleccionar el que menos grasa se removió ¿ya? porque eso le va a permitir decir que esa grasa va a tener un buen comportamiento frente a alguna lluvia frente a algún embate ¿ya? medioambiental entonces aquí va a dar 1,8% ¿ya? y el otro le va a dar 9 9% ¿ya? entonces aquí viene lógico decir ya voy a tengo que ver qué quiero ¿ya? porque nos vamos a dar cuenta que muchas grasa tienen un buen comportamiento para algún ensayo pero para otros ensayos son terribles entonces debo reconocer cuál voy a usar y por ende tengo que tener claros mis criterios de selección previa ¿ya? antes de ponerme a seleccionar qué es lo que quiero y ahí puedo seleccionar y de ahí puedo pedir los diferentes ensayos etcétera tenemos también ensayo ¿ya? de separación de aceite ¿ya? estos ensayos muchas veces son utilizados para ver cómo la grasa ¿ya? se va a comportar después de un tiempo que está almacenado ¿ya? la grasa que yo almaceno se empieza a deteriorar entonces tengo que tener también esa conciencia de que yo no puedo guardar grasa eternamente ¿ya? tienen un periodo ¿ya? en donde si yo extiendo mucho ese periodo tres años guardado una grasa tendría tendencia que cuando vaya a ocupar una grasa esté totalmente ¿ya? dañada entonces acá vamos a ver dos ensayos ¿ya? el ensayo estático del aceite ¿ya? de sangrado y el sangrado de colon que ambos este este se hace a alta temperatura ¿ya? y y este primero está hecho para ver las condiciones de almacenamiento ¿ya? cómo es el comportamiento de 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 la resistencia que tiene el espesante de mantener por mucho tiempo el aceite recuerde muchachos que la grasa va a trabajar ¿ya? cuando la grasa sangre cuando se separe del espesante ¿cuándo se separa el espesante? cuando tenía una fuerza un movimiento pero si yo dejo la grasa estática ¿ya? en un tachito igual hay un efecto de la gravedad que está generando hay una carga y esa carga puede hacer que se vayan separando si es que esto lo hago y lo dejo por muchos años ¿ya? entonces hay que tener ese cuidado también hay un sangrado centrífugo ¿ya? que hago girar esta grasa y veo cómo es esa separación en cuánto tiempo se separan ¿ya? el espesante del aceite ¿ya? porque imagínense que usted va a ver un tachito de grasa y saca y arriba va a haber solamente un líquido oye esto es aceite ¿dónde está la grasa? la grasa entre paréntesis está abajo porque abajo está el espesante y por más que yo lo mueva para que vuelvan a conectarse ya se degradó difícilmente van a volver y muchas empresas dicen no voy a comprar esta oferta que me están ofreciendo voy a comprar 100 tarros de grasa y la empresa ocupa no sé un tarro de grasa semanal con suerte o sea esa empresa va a tener ahí grasa más o menos por dos años probablemente la última 30 no van a estar en buena condición entonces el ensayo de sangrado estático determina la tendencia determina la tendencia de una grasa de separarse qué tan fácil se va a separar el aceite de esa grasa o específicamente como ya sabemos qué tan fácil se va a separar ese aceite del espesante de esta esponja que hablábamos la vez pasada entonces vamos a colocar en esta muestra grasa vamos a pesar la muestra con grasa ya toda la vez esa esa muestra abajo abajo tiene una mallita una malla eh 2.30 que corresponde a 63 micrómetros de ahí le respondo no hay problema con Pablo de ahí le respondo eh entonces allá abajito hay una malla nosotros sobre esto sobre esto vamos a poner un peso que es este pesito que está aquí como una una especie de de timbre o de de mueble eh y se deja ese peso sobre él esto se lleva a un horno porque el ensayo se hace a 80 grados celsius y es por 168 horas ya eh en un largo un ensayo ya entonces eh tenemos que hacer de que esta grasa la tenemos que pesar porque eh tenemos que considerar un un peso de 100 gramos de grasa mira vamos a ir realizando este test se puede realizar a diferentes temperaturas ya va a depender de del usuario entonces si usted va a hacer una compra obviamente más grande de 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 grasa usted le puede pedir mira yo quiero que este ensayo no a 80 grados sino que a 40 grados entonces te van a entregar la respuesta a 40 grados igual es sano solicitar eso a a la temperatura de de condiciones normales de temperatura donde va a estar usted guardando el aceite ¿no? y y como abajito hay un mallado por ese peso la grasa que usted dejó acá va a empezar a sangrar poco a poco porque el peso es poco pero el tiempo es bastante ¿no? entonces va como aparece ahí hay una mancha de aceite ese aceite va a empezar a escurrir poco a poco después yo voy a medir lo voy a pesar nuevamente ¿no? y voy a reportar voy a reportar ese porcentaje ¿no? de peso perdido ¿no? ¿cuánto perdimos? 1,8 10% 7,4% porque ya debió haber perdido aceite y significa que perdió peso eso es este ensayo el ensayo de cono es lo mismo es prácticamente el mismo fin pero aquí está con un fin de ver cuál es el efecto ¿no? que provoca el calor sobre todo el calor delante habíamos dicho que el estándar de este ensayo es a 80 grados celsius pero también se puede hacer a otras temperaturas en cambio este ¿ya? se deja en un horno a 100 grados celsius ¿por qué? porque este ensayo está específico para evaluar el efecto del calor sobre esta resistencia que va a tener el la grasa para mantenerse unida entre el aceite y el espesante porque aquí el que va a escurrir el que va a drenar el que va a sangrar va a ser el aceite entonces vamos a colocar una determinada cantidad de grasa dentro de este cono ¿ya? este cono tiene un mallado ¿ya? tiene un mallado de 60 número 60 ¿ya? y se almacena en un horno por 30 horas ¿ya? nuevamente vamos a aumentar la temperatura vamos a dejar estas 30 horas nuestro elemento en en el horno ¿ya? y posteriormente vamos a pesar ¿ya? y nuestro reporte va a indicar el porcentaje de peso perdido ¿ya? nuevamente se reporta como porcentaje de peso perdido y nuevamente puedo tener un A un B el A me reportó 5% de pérdida y el B un 7% de pérdida ahí usted ya hace el análisis ah ya este es mejor que el otro ¿ya? eso vaya verificando vaya pensando cuál sería mejor que el otro en esas condiciones yo le voy a a asignar las preguntas ¿ya? de de Sartam ¿ya? este ensayo que son los ensayos de flujo a baja temperatura es para medir la capacidad que tiene tu grasa a ser bombeada no todas las grasas tienen la misma característica y propiedades para ser bombeada no tienen no se comportan de la misma manera ¿ya? entonces hay diferentes ensayos el primero la viscosidad aparente que mide la caída de presión del sistema centralizado y y está la movilidad US Steel que es se utiliza el mismo equipo ¿ya? que el ASTM 1092 ¿ya? usa el mismo equipo usa casi prácticamente los mismos elementos ¿ya? porque se tiene que hacer en un ambiente de baja temperatura por ejemplo este como estándar se hace a menos 18 grados celsius tiene que tener un buen sistema de refrigeración ¿no? y este es el que vamos a revisar el día de hoy también tenemos el ensayo Lincoln Big Meter ¿ya? el torque de baja temperatura para rodamiento de bola y el torque de baja temperatura para rodamiento de rodillo ¿no? uno me mide la resistencia a la rotación a bajas velocidades para rodamientos de bola y el otro me mide la resistencia a la rotación ¿ya? de a baja temperatura pero de rodillo de rodamiento de rodillo ¿no? que son totalmente diferentes uno con otro son más son más anchos los de los de rodillo ¿no? entonces acá tenemos el ensayo ¿ya? de la inmovilidad donde seleccionamos la misma máquina usamos la misma máquina anteriormente ¿ya? aquí su propósito es determinar las propiedades de flujo de grasa a menos 18 grados celsius u a otras temperaturas que nuevamente insisto quisiéramos analizar ¿no? ¿no? por ejemplo más adelante vamos a ver una serie de gráficos y el gráfico que utiliza este ensayo lo hace a 0 grados celsius ¿no? el estándar es menos 18 pero va a depender mucho a quién le voy a vender si vamos a a hablar en una empresa vamos a vender este producto a una empresa donde su temperatura mínima ya son de menos 2 grados celsius para que vamos a hacer el ensayo de menos 18 ¿no? hay que ponerse ahí obviamente en lo que el cliente le va a pedir a usted entonces se utiliza el equipo utilizado en el test 1092 que le había comentado anteriormente y por el capilar por el capilar más largo más grande que tiene esta máquina ¿no? este equipo se va a hacer pasar grasa a menos 18 grados celsius ¿ya? el sistema tiene el equipo tiene una presión específica porque está normalizado este equipo ¿no? entonces lo que medimos ahí es el flujo másico ¿no? es el flujo másico ¿no? es la cantidad de gramos por minuto que va a pasar entonces voy a tener nuevamente una grasa voy a tener una grasa B primero voy a hacer el ensayo con la grasa prendo el equipo dejo que llegue a la temperatura indicada a menos 18 grados celsius ¿ya? una vez que esté eso ¿ya? damos el inicio y el sistema me dice mira por minuto ¿ya? se generó 82 gramos por minuto ¿ya? y el B después obviamente hacemos la limpieza cambiamos la grasa y el B generó 102 gramos por minuto ¿ya? imagínense que en todos los anteriores había ganado el B al A pero para este ensayo de bombeabilidad ¿ya? ganó el B ¿por qué ganó el B? porque es el que genera mayor flujo máximo a bajas temperaturas esto significa que si mi selección como como característica principal ¿ya? como eh variable principal va a ser la bombeabilidad yo claramente eh voy a tener que usar esta grasa porque tiene la mejor performance de todos y como les digo primero tengo que saber cuáles son mis criterios y posteriormente empiezo a buscar cuáles son las diferentes grasas que hay ¿ya? y qué y cómo pasó cada uno de estos ensayos tres ensayos que vamos a ver ahora que están asociados mucho de esto al comportamiento que deben tener su grasa en equipos de minería los equipos de minería normalmente deberían tener estos aditivos de extrema presión y de antidesgaste ¿ya? son obviamente eh equipos que generan mucha fuerza tanto equipos móviles como equipos estáticos ¿ya? y acá tenemos tres ensayos que vamos a analizar ¿ya? primero el ensayo de desgaste de cuatro bolas el ensayo el test EP extrema presión de cuatro bolas y la carga tímica ¿ya? este mide el desgaste en un punto de contacto este mide la extrema presión la capacidad de soldadura que tiene ¿ya? porque vamos a dejar gracia y vamos a empezar a aumentar la carga en este test poco a poco y vamos a ver hasta dónde la soporta sin que se solden estas tres pelotitas las cuatro bolas son cuatro bolas ¿ya? y el ensayo Tinkin que lo vamos a ver también entonces pasemos a ver cada uno de estos ensayos ¿ya? cuando hablamos de los ensayos de cuatro bolas son estas muchachos esas ahí están las cuatro bolas ¿ya? prefiero mostrar esta figura primero ahí está la bola que va a girar la de arriba es la que va a girar y va abajo van a haber tres bolas que van a ser los apoyos ¿ya? si se da cuenta aquí como que estuvieran unidas es porque se generó tanta fricción y la grasa no soportó que se soldaron estas tres estas cuatro bolas ¿ya? y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar ¿ya? pero primero quería mostrar esta para que se diera cuenta cómo era el formato de estas cuatro bolas como se instalaban ¿ya? entonces en este equipo que se aprecia acá interiormente la parte de arriba tiene una bola y acá abajito tiene las tres bolas esperando la caída de este y el giro ¿ya? ¿qué hace este? ¿cuál es el propósito de este ensayo? es determinar la capacidad de prevenir este desgaste que hemos hablado anteriormente ¿ya? y y prevenir el desgaste entre los contactos metal-metal ¿ya? pero esto frente a cargas leves aquí nos generamos altas presiones altas fuerzas ¿ya? ahora muchachos estas cuatro bolas se lubrican eso sí tiene que ir la grasa con que yo voy a lubricar porque espero que esta grasa me permita reducir este este desgaste ¿ya? entonces la bola que está arriba la bola que está arriba va a girar ¿ya? a 1200 RPM esta bola es de 12,7 milímetros de diámetro ¿ya? y va a girar sobre estas otras tres bolas que están detenidas abajo ¿ya? las bolas se encuentran lubricadas ¿ya? generamos una temperatura promedio de 75 grados Celsius vamos a girar la bolita de arriba a 1200 RPM ¿ya? bastante rápido vamos a generarle una carga hacia abajo ¿ya? de 40 kilogramos ¿ya? no es mucho y esto se va a desarrollar por una hora al estar girando por ejemplo esto va a ser una bolita que va a quedar abajo ¿ya? al estar girando la bola que está arriba va a estar girando va a estar en contacto con esta bola con la otra bola y va usted después de esta hora va a verificar y va a darse cuenta que quedó una marca ¿ya? a las bolas que están abajo va a quedar una marca como una circunferencia y a la bola que está arriba girando le va a quedar como un anillo ¿ya? de desgaste ¿ya? pero nosotros no vamos a ir a medir ese anillo nosotros lo que vamos a medir mediante un microscopio probablemente porque va a ser tan reducido muchas veces ese ese diámetro ¿ya? va a ser el diámetro de la marca que quedó esa ¿ya? ese diámetro ¿ya? ¿cuál fue la marca el diámetro? entonces voy a medir la bolita 1 la bolita 2 la bolita 3 ¿ya? y voy a sacar un promedio ¿ya? del diámetro que dejamos como marca después de este ensayo después de esta hora que estuvimos ¿ya? y eso reportamos ¿ya? por ende al igual que adelante voy a tener una grasa A una grasa B ¿ya? el la grasa A me reportó un un valor promedio en el diámetro de 0,5 milímetro y el B fue de 0,42 milímetro ¿ya? obviamente la grasa B soportó de mejor manera este desgaste deslizante metal con metal ¿ya? frente a una carga leve ¿ya? ¿por qué? porque cuando fui a medir fue el que generó menos desgaste de estas bolitas ¿ya? y tenemos que dejarlo en milímetro ¿ya? el diámetro asociado a este ensayo el otro ensayo es el ensayo EP extrema presión ¿ya? extrema presión y aquí yo les dije mira parecía que aquí estuviese soldado que se hubiesen generado una soldadura en estos puntos ¿ya? y este ensayo busca eso busca en qué momento o específicamente bajo qué cargas ¿ya? estas bolas se van a soldar ¿ya? entonces el propósito es evaluar las propiedades antidesgaste de extrema presión y antisoldadura de una grasa en estas bolas de acero deslizante ¿ya? entonces al igual que la anterior ¿no? al igual que la anterior se rota una bola de acero de 12,7 milímetros sobre tres bolas estacionarias y todas se encuentran lubricadas ¿ya? no ha cambiado ¿cuáles son las condiciones diferentes? las RPM son mucho mayores son mil setecientos setenta RPM ¿ya? a veinticinco grados Celsius y ojo solamente por diez segundos es muy pequeño es muy pequeño el tiempo que va a estar ¿ya? y no me dice ¿ya? cuál es el peso sino que me dice que este peso este test se tiene que hacer repetitivamente con varias cargas ¿ya? con varias cargas ¿ya? hasta tengo que llegar hasta la carga que va a generar que esta se vaya a soldar ahí he terminado el ensayo por ende yo cada vez que hago este ensayo con un peso X pongo el peso y y mido ¿ya? también voy a medir las marcas que fueron quedando ¿ya? las marcas que fueron dejando ¿ya? cada uno de estos ensayo ¿por qué? porque yo aquí tengo que reportar dos cosas tengo que reportar la carga ¿ya? el peso que ocurre la soldadura ¿ya? y eso va a estar en kilogramos ¿ya? y el índice de desgaste por carga y ese se calcula por las marcas antes de la soldadura por ende si yo me dedico a medir la marca cuando se solden ya no voy a poder hacer esa medición por ende me tengo que asegurar siempre de medir antes de volver a poner una carga entonces pongo una carga mido lo que había quedado anteriormente hago funcionar el equipo veo que no se soldó ¿ya? cambio vuelvo a generar mayor carga pero ahí aprovecho también de medir ¿ya? cada marca de estas bolitas y por ende cuando haya soldadura me quedo con la marca anterior ¿no? entonces aquí lo mismo mientras mayor sea la carga ¿ya? mucho mejor porque aquí yo voy a tener una carga A una cosa una grasa una grasa B la grasa A me dio 200 ¿ya? eh kilogramos ¿ya? y la marca B me dio 180 kilogramos eso significa que la grasa A a los 200 kilogramos se soldó y la B a los 180 por ende mejor performance la A hasta el momento el B ha ganado solamente por el tema de de la lluvia parece ¿no? no de esta de bombiabilidad pero son ejemplos obviamente este es el ensayo Timken el ensayo Timken evalúa propiedades de la grasa para soportar cargas de contacto lineales deslizantes y por lo mismo voy a tener un eje que va a girar ¿ya? a cierta RPM ¿ya? que va a hacer que gire este anillo y esta muestra este bloque que está abajo se le empieza a generar una carga ¿ya? una carga paulatina ¿no? se van verificando diferentes cargas ¿no? y ese bloque que está aquí abajo es este que se muestra acá aquí lamentablemente ya se generó la marca yo tengo que reportar a qué carga se genera esa marca ¿por qué? porque voy a hacer que se pongan en contacto este elemento que está girando por esta carga voy a generar la lubricación correspondiente ¿ya? entonces se rota un anillo metálico sobre este bloque estacionario el test se realiza por 10 minutos mientras se lubrica la zona de contacto ¿ya? se presiona el bloque contra el anillo con una carga fija ¿ya? y se van y se evalúan nuevas piezas a diferente carga entonces tengo una pieza hice cierta carga no le pasó nada cambio de pieza en cambio de muestra estas son pequeñitas piezas pequeñitas después las voy lubricando nuevamente y reporto ¿ya? en qué a qué carga ¿ya? a qué carga ¿ya? ¿cuál fue la mayor carga que pudo resistir sin haber hecho esta marca ¿ya? entonces también tengo que siempre que voy haciendo un ensayo anoto ¿ya? en esta a los 200 kilogramos no me pasó nada a los 300 a los 400 150 hubo una bar ¿ya? se reporta la mayor carga que puede sostener una grasa sin desgastar el bloque de prueba ¿ya? esa es la carga Timken ¿ya? entonces la tecnología muchachos de de estos elementos ha cada vez ha mejorado más ¿ya? se se ha determinado que los complejos de litio ¿ya? tienen una muy buena performance para altas temperaturas ¿no? no pierden su estabilidad mecánica tienen buena adhesión por ende tienen buena resistencia al agua ¿ya? acá como le había comentado esta es una 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 presentación que hace móvil asociado a a la grasa ¿ya? que se utilizan en la minería entonces ellos están entregando aquí diferente información para que demuestre que su grasa es la mejor ¿ya? y por lo mismo uno no puede creer ciegamente ¿ya? no le voy a creer al tiro al vendedor o a la vendedora de este producto ¿ya? por ende le vamos a pedir diferentes ensayos ¿ya? vamos a pedir ensayo ¿ya? y que nos entregue esa información ¿ya? esta grasa que están mostrando es una grasa que ha sido como la última tecnología ¿ya? que este móvil HP de la serie 460 ¿ya? como les comenté este datito es bastante importante ¿ya? porque aquí ya te puede entregar información con respecto a la viscosidad del aceite base y el grado de consistencia por ejemplo ¿ya? acá tengo la identificación de este de este producto ¿ya? la marca la marca del producto la familia del producto y me dan un código ¿ya? en donde le había dicho que usted tiene que cortar aquí ¿ya? los primeros dos dígitos o específicamente el el último dígito el último dígito va a estar asociado al grado nlgi ¿ya? y los que quedan lo multiplica por 10 y va a tener el grado ISO ¿ya? si usted puede más o menos detectar de inmediato ¿ya? el el estos códigos por producto ¿ya? ahora cada cada producto uno desearía tener estas tablas comparativas ¿ya? aquí porque cuando uno ve una ficha cuando ve una ficha de una grasa o de un aceite las primeras dos las primeras dos páginas es todo lo que te vende el el fabricante te va a decir que es la mejor grasa que no es ninguna mejor que ella que tiene un un buena resistencia a esto a este otro ¿ya? pero uno tiene que ir a los ensayos ¿ya? también te van a entregar información de los ensayos ¿ya? entonces eh aquí se puede ver la clara diferencia de una grasa con otra la consistencia en los en el color ojo que no significa que esa grasa por esto en ese color sea mala ¿ya? para nada tengo que saber qué estoy buscando ¿ya? probablemente quizá esa grasa que usted vea abajo que le llama la atención oye esa no me gusta bueno yo no puedo seleccionar porque no me gusta sino que a lo mejor esa tiene un buen comportamiento al agua y usted a la a la lluvia y usted está buscando una grasa para eso o sea por más que me venden la otra que espectacular para todo pero para la resistencia al agua no es muy buena no me va a servir ¿eh? también aquí hay un un tema que que no menor que el precio ¿eh? el precio de cada grasa entonces por cada ¿eh? por cada grasa nosotros vamos a pedir estos ensayos por ejemplo aquí se hizo el ensayo al rodado y recuerden que el ensayo al rodado donde poníamos al interior de un cilindro hueco poníamos un cilindro macizo de 5 kilogramos con una cierta cantidad con una cierta cantidad de grasa lo hacíamos girar y después ¿qué hacíamos? medíamos la el cambio de penetración ¿eh? entonces íbamos y decíamos mira lo que teníamos antes era esto esto penetrábamos y ahora después de este ensayo ¿eh? la penetración es menor y registrábamos ahí esa diferencia ¿eh? entonces por ejemplo este esta grasa que están promoviendo después de este ensayo se desarrolló y se la la pérdida de consistencia fue apenas de un 0.2 milímetros apenas de 0.2 milímetros muy bajo este fue de un milímetro este fue de dos milímetros ¿eh? quizás no lo hace para no 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 le permite cambiar a otro grado pero igual frente a este es harto mal ¿eh? entonces ahí uno empieza a verificar ¿eh? qué es lo que quiero ¿eh? acá tenemos otro ensayo ¿eh? o sea pasamos por los mismos ensayos y tenemos la misma grasa ¿eh? que reporta después del lavado con agua con spray un 12,1% ¿qué significaba eso? que la pérdida de 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 esta grasa ¿eh? en en relación a lo que generamos en el inicio en esta plaquita y después volvimos a medir se perdió 12,1% alguien puede decir ¡oy! profe es harto ojo pero está dentro de las mejores o sea ese igual está haciendo la competencia pero este y ese y ese y ese son bastante altos ¿eh? ellos obviamente no ponen estas marcas de la competencia ¿eh? pero cualquiera que pueda ver los colores y maneje estos estas grasas se va a dar cuenta que que marca es por ende para la resistencia al agua es bastante buena esta grasa ¿eh? aquí está el ensayo de lavado el que iba con un chorrito no con spray este con el chorrito de agua ¿eh? también tuvo el mejor performance aunque la grasa uno también está bastante buena ¿eh? por ende si su 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 empresa o su equipo va a estar asociado a la resistencia de la grasa en rodamiento frente al agua ¿eh? y este vale un 80% menos que esta grasa igual lo pensaría utilizo esto si el reporte tampoco es tanta la diferencia entre el uno y el móvil gris ¿eh? el sangrado estático del aceite esta capacidad para para almacenarlo ¿eh? que que poníamos un un pesito chiquitito y medíamos después cómo se era el escurrimiento del aceite frente al espesante ¿eh? eh también tiene el mejor comportamiento que perdió menos aceite el que perdió menos aceite base ¿eh? recuerde que ahí nosotros teníamos una muestra y llevábamos con grasa esa muestra y le poníamos un pesito ahí ¿eh? de 100 gramos sobre esto y lo dejaba actuar un par de horas y veíamos cómo escurría ¿eh? el aceite base de la grasa cómo se separaba el espesante de el aceite base ¿no? eso es lo que me dijo acá ¿no? el sangrado de cono era exactamente eh para medir la capacidad de 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 retención del espesante con el aceite pero a altas temperaturas ¿eh? esta era alta temperatura por ejemplo el el uno la grasa uno tiene un alto eh pérdida de de esta separabilidad del aceite base con el espesante tenía una buena resistencia no sé al agua pero para esto está mal ¿no? y así nosotros vamos a ir verificando cada uno de estos ensayos porque tengo esta posibilidad de 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 tener esta información y mire eh se recuerda que también medíamos el flujo básico ¿ya? este ensayo de la movilidad USS Steel era para medir la bombeabilidad y yo les dije que por estándar el ensayo se hacía a menos 18 grados Celsius pero si un cliente lo quería a otra temperatura como acá se hace a otra temperatura a cero grados ¿no? y medíamos eh cuánta cantidad de grasa en en gramos pasaba por minuto y este me da 83,5 significa que en un minuto pasa a cero grados Celsius 83,5 gramos y de esta grasa que se está viendo acá mucho menos cuarenta casi la mitad cuarenta y siete coma tres o sea si si mi criterio de selección va a ser la bombeabilidad oye elijamos esta ¿no? no hay donde perderse y ahí está finalmente el desempeño de las dos marcas que ellos tienen en el mercado eh de la minería y obviamente dicen que el el que están proponiendo ahora y que va a salir al mercado es mucho mejor no hacen el comparativo en esta parte con los demás pero eh están todos los otros antecedentes ¿no? eh y como les comentaba en las fichas de que vamos a ver vamos a ver fichas de la empresa eh Chelsea no de no de móvil ¿no? eh ahí vamos a ver que las primeras hojas de estas fichas es todo esto hablan de una selección química de polímeros ustedes van a vender todo su producto ya con los mejores antecedentes pero tenemos que ir después a lo que necesitamos a los datos duros ¿no? a lo que siempre sus profesores guías les dicen oye ¿dónde está el dato duro? ¿no? ahí ¿cuál es la la viscosidad ¿cuál es los resultados del ensayo? eso me va a permitir a mí tomar decisiones no porque hayan escrito muy bonito lo la redacción de cada uno de estos elementos muchachos por el día de hoy llegaremos hasta acá pero quiero responder una consulta ¿ya? que es del trabajo eh me lo hizo un compañero me dice si los grupos de la tarea dos son los mismos del grupo uno eh totalmente tienen que ser los mismos grupos a excepción de un compañero que eh me solicitó cambiar de grupo y el el grupo donde se cambió lo aceptó ¿ya? solamente bajo esa modalidad permitiría ¿ya? y como les comenté ya lo pueden encontrar en el en el aula ¿ya? lo que se lo que tienen que entregar ¿ya? como segundo informe ¿ya? con los puntos por cada item ¿ya? y los que subieron el trabajo eh al aula tienen ahí la observación que yo le hice a a la revisión de su trabajo ¿ya? para que no vayan a cometer los mismos errores en este segundo trabajo ¿ya? por ejemplo abajo a muchos les bajé eh punto por el tema de de no poner los nombres eh no los apellidos maternos